CBC saborizada, CBC saborizada, la más tomada. Estoy para publicidad, pero algo así era la canción, ¿no? En fin, quiero contarte ahora rápido por qué se llama CBC. Vos sabés que Florentino Orquera y María Amelia Elisa Gray fueron los creadores de esta marca en un garage de Córdoba, así, en su casa, como otras tantas marcas. Pero Orquera era un tipo muy amable. Cada vez que ofreció mate a los vecinos, era el típico CBC buen hombre, CBC, CBC un buen mate, CBC. Y entonces, cuando lanzaron la yerba, lo bautizó CBC y quedó para la historia de las marcas argentinas. Por eso digo a veces, o lo digo siempre, no se necesita un equipo de creativos a veces para generar una marca tan conocida como es la yerba CBC, para muchos, la más tomada.